Hombres y mujeres, todos amantes de la danza, fueron parte de una actividad donde la expresión artística fue protagonista. Bailarines de Temuco y diversos puntos de la región participaron de una jornada donde pudieron perfeccionar su arte e intercambiar experiencia con destacados exponentes de la disciplina. Y poder generar en esta área de danza la visita de personas connotadas que tengan una alta trayectoria para poder ofrecer a todos los amantes de la danza y estudiosos de la danza de nuestra región la posibilidad de poder contar con presencia de personalidades como la que tenemos hoy en día presente. Todo fue parte de una actividad organizada por el Sindicato de Danza de la Araucanía, agrupación que gracias al apoyo del Ministerio de la Cultura y las Artes, además de la dirección de vinculación con el medio de la UFRO, pudo concretar una jornada exitosa. Y bueno, por supuesto que cada vez que tenemos una oportunidad para ir allá y compartir nuestro tipo de danza, que es muy, muy, muy peculiar, muy diferente, para nosotros es un placer. Y me imagino que para ellos es una experiencia importante, una semilla más en su camino de artista, digamos. Así como lo hacen organizaciones sociales, el Ballet de Cámara de la Universidad de la Frontera, desde hace más de 20 años, viene realizando una serie de jornadas de capacitación que permiten entregar nuevas técnicas y conocimientos a los integrantes de la agrupación que representa la Institución de Educación Superior. Fue posible simplemente gracias al aporte financiero del Ministerio de la Cultura, que se encargó de cubrir todos los costos de esto y, por supuesto, el área de vinculación de la universidad, que nos facilitó los espacios que, como sabemos, también en la región hay bien poquitos. Éxitos a presentación que permitió a estos jóvenes poder interactuar con destacados exponentes de la danza, hombres y mujeres, que ahora cuentan con nuevas herramientas para el ballet.